¿Busca formas de ahorrar tiempo cuando prepara sus comidas? ¿Quiere ahorrar energía y al mismo tiempo tener una cocina más segura y limpia? Debe ver una mejor forma de preparar comidas que hacerlo sobre una estufa caliente. Y la AE se trata del súper atractivo futuro de cocinar. La extraordinaria cocina de inducción de RinaWear. ¿Qué es la inducción? En lugar de usar la energía radiante como el gas o las cocinas eléctricas que calientan su cocina, un electroimán poderoso crea un campo magnético. La energía se transforma directamente del campo al metal, haciendo que éste se caliente, por lo que sólo el utensilio se calienta y la superficie de cocción permanece fría al tacto. Mire esto. Primero, precaliente el utensilio. Aún cuando el agua comience a hervir, la superficie de cocción permanecerá fría. No, no es magia. Es inducción. Es rápida. El agua hierve casi en la mitad del tiempo que lo hace en una cocina eléctrica. Es eficiente, mucho más que el gas o la electricidad. Es más segura. No hay llamas ni hornillas calientes. En otras palabras, inducción significa reducción. Se reduce el calor en la cocina. Se reducen los tiempos de cocción. Y se reduce el consumo de energía. La temperatura se ajusta de inmediato dándole más control. Incluso tiene un ajuste Keep Warm para mantener la comida caliente ideal para buffet. Ajuste el temporizador para que la cocina se apague automáticamente. No más comida demasiado cocinada. Además, es muy conveniente. Llévela de un lugar a otro. Guárdela. Llévela con usted a fiestas o reuniones familiares. Mantenga su plato famoso bien presentado y caliente. Para cocinar con inducción, solo debe usar utensilios de cocina magnéticos. No vidrio, aluminio ni acero inoxidable no magnético. Esto lo hace ideal para usar los utensilios de acero inoxidable magnéticos para cocinar con un mínimo de agua de RinaWare. La cocina de inducción de RinaWare le da un toque elegante y bello a su cocina. Sea el primero de sus amigos en tener el futuro de la cocina en su cocina. Esto es cocinar con estilo. Solo disponible a través de RinaWare.